Música Uruculla de mi infancia, tantas milces de cariño Que volvería a ser niño para saciar estas ansias Adoro tus tardesitas, lo mismo que tus mañanas Y las sonoras campanas de aquella linda escuelita Como flor de la nación, reina siempre y reinará Mientras lata un corazón, hay en mi curuculla Dios te puso en una flor, y a tus guaynitas morar En el reino del amor, que me da un buruculla Aquí está la cuñeta y morar, que me da un buruculla bailar Desde la guerra y la incendia, hasta la cruz y otras tantas Cada lugar es un grito, lo que es linda, el mar y ales La costa, los bajuarales, paso, serenario y pasito Como flor de la nación, reina siempre y reinará Mientras lata un corazón, hay en mi curuculla Dios te puso en una flor, y a tus guaynitas morar En el reino del amor, que me da un buruculla ¡Gracias!